Marini Instruments es una empresa que diseña y fabrica componentes, sistemas electrónicamente avanzados para un medio hostil como es el océano. Para la pesca comercial y en particular para un nicho muy determinado que es la industria tuneral. En los últimos años hemos invertido bastantes esfuerzos y energía en crecer en otros mercados verticales siempre relacionados con el océano. Uno de ellos es la agricultura y el otro el área de seguridad y defensa. En total trabajamos del orden de 140 personas en Marini Instruments todos los días de las cuales unas 60 personas son ingenieros que están desarrollando su actividad sobre todo innovadora en este área de I+.D. La mayoría de los proyectos de Marini Instruments están relacionados con la sostenibilidad y con el uso eficiente de los recursos para la pesca en el océano. En este momento el proyecto más innovador al que nos estamos enfrentando es nuestro M5D Airfox que es un dron que originalmente lo desarrollamos para la industria tunera para ayudarles en la búsqueda de bancos libres de atún en el océano y que en los últimos años hemos pivotado hacia el sector de seguridad y defensa y que recientemente pudimos anunciar la adquisición de tres sistemas por parte de la Armada y que es un proyecto de un alto grado de complejidad técnica y tremendamente innovador. Para nosotros la innovación sobre todo es una actitud, es un pensamiento crítico de cómo podemos hacer las cosas mejor. Buscamos a través de esta inversión en I+.D. Buscar servicios y soluciones de alto valor añadido que ayuden a nuestros clientes a ser mucho más eficientes en su actividad. Y esta innovación es la que nos permite recuperar parte de ese valor añadido y mantener una rentabilidad y unos fondos propios que nos han permitido crecer y ser la empresa que somos hoy a día de hoy. Buscar servicios y soluciones de alto celeste, Y estar con el nuevo marcador principal del respaldo de la lspray de la relaxación de la esp concretos. ... ...